El día de hoy vamos a pescar en un lugar nuevo Un lugar donde me invito un amigo para hacer pesca sobre hielo El propósito es encontrar los White Bass Y ya si no encontramos los White Bass, vamos a darle tirando al Yellow Bass Vamos a ver que tal esta este lugar, venimos por primera vez A hacer pesca en esta área ¡Muchas gracias! ¡Archita, am água! ¡Nos vemos! De 9, 10, desde 15 a 25 a 20 ¿Dónde están estos espacios? Mira que los ejes son De allí para acá todo así Los hielos verdes Todo esto así para acá Y los jefes Hasta allá y medio hasta allá Son los guaybes Los guaybes A ver, a ver si los encontramos A ver si los encontramos A los guaybes Dice que para allá Para allá los han agarrado Dice Las guaybes Y a los guaybes Las guaybes Hay una segunda Si llegas a los 30 o 35 Los de allí 9, 10, 15, 20, 25, 30 A veces están en lo profundo A veces están en la máquina Bueno amigos pues Llegamos al lugar donde vamos a buscar los guaybas Vamos a estar haciendo hoyos toda esta área A ver si podemos encontrar un área donde hay muy buena pesca Pero vamos a intentar porque esto de la pesca aquí en el hielo es un poco complicado Hay que hacer hoyos y hoyos y hoyos hasta que no se encuentre uno Bueno vamos a preparar el equipo Ya les vamos a estar grabando cuando empiecen a salir las primeras capturas Ahí teníamos la casita Y luego así para abajo los guayas Miren nada más que buena pesca Y quien lo sacó Ahora si Ahora si Siempre nos sale con la suya Ahí está Aquí del amigo santo miren Y eso que está lenta la pesca Pero es lo que En el avocado somos guayas No que me la habían matado No que me habían apantallado bien gacho Ahora si Apantallenme Apantallenme Este si ya va Este ya pasa Pasa fácil Y me he venido que siempre sale con la suya Y me va a ir Y me va a ir a la cara de la misma santa pero ahora si Buenas Fuera 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 pero bueno, hoy estuvo muy frío, esta es la pesca del día de hoy, hoy no pude grabar las capturas porque estuvo demasiado frío, se congelaban las manos y se quitaron los guantes y pues, hay disculpas por no grabarles las capturas, pero esto fue lo que salió el día de hoy, yo creo que ya nos vamos a ir para la casa ya, se puso demasiado frío y airoso bueno amigos pues, ya nos vamos, ya ha terminado la pesca el día de hoy, este, hoy fue un día, un día muy frío, muy difícil la pesca sobre hielo, uno de los días este, más fríos que he pescado, y pues ya nos vamos, vinimos a buscar los guaybas, pero esta vez no hubo tanta suerte, pero salió un guaylai, y este, pues ahí ya van mis compañeros hasta allá van mis compañeros, ya van bien apurados, porque ya se puso muy frío bueno pues, nos vamos, hay disculpas por no poder desgrabar cada captura ya, ya nomás este, grabé lo que salió, y ahí este, no se pudo grabar tanto frío que que está haciendo, bueno pues, hay, hay este, gracias por todo su apoyo, y espero este, que les guste este video corto que les hice, nos vemos en el próximo video amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!